Buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una estatua en escala 1.6 de la marca Gentle Gian que se llama El último Jedi y es Luke Skywalker. Hacía tiempo que Gentle Gian no se pasaba por aquí con algo de Star Wars, pues bueno, volvemos al tajo. Antes de continuar con la estatua pues voy a recordaros que os suscribáis al canal que es gratis. Vale, aquí ya tenemos aquí el esculpido. Como podemos ver pues ya es un look bastante madurito y bueno, el parecido normalmente en estas estatuas de Gentle Gian pues es muy, muy, muy difuso. Pero que si os fijáis en el perito y en la barba pues oye, sí se parece. En fin, como decía pues esta marca nunca se ha caracterizado por tener unos parecidos asombrosos. A no ser pues yo que sé, que sea el comandante Ackbar, que este sí se parece. Almirante, sorry. Sí podemos ver pues que la túnica pues hace un poquito de textura. Bueno, las uñas también se ven diferenciadas, aunque quizá pues la pintura pues bueno, tenga algún defectillo menor. No lo sé, hablo así según veo las imágenes, porque yo Gentle Gian no tengo nada. Pero bueno, ya se aprecia aquí, por ejemplo, ¿veis? Un poquito del ojo. Aquí unas rugosidades en la capa. Igual el posprocesado pues queda un poco corto. Aquí se ve una grieta. Tampoco es que sean estatuas muy baratas, la verdad, pero supongo que tiene su mercado. De hecho suelen hacer tiradas limitadas y no dejan comprar más de, normalmente, más de dos unidades por cuenta. Concretamente esta figura está limitada a mil unidades. Estará disponible para el cuarto trimestre de este 2024 y tiene un precio de 250 dólares. Como os decía, pues baratas no son. Ahí tenemos, por ejemplo, Iron Studios, que igual por 180 euros o dólares puedes conseguir una estatua no escala 1.6 porque seguramente será escala 1.10. Y bueno, de resultonas más o menos son igual. Sí que pues se te quedará un poquito más pequeña, pero no sé si merece la pena. Bueno, el que quiera exclusividad pues sí que le merecerá la pena pillarse un agent del Jean, pero si no. De hecho, creo que Iron Studios no suele reeditar sus estatuas tampoco. En fin, aquí podemos ver también las botas, más en detalle la base y la mano que empuña el sable. Bueno, en fin, era un vídeo rapidito solo para presentaros esta estatua. Espero que os sirva de info. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.